Bien, estamos ya en los estudios aquí de la FM 2000, está Marco Giraudo y Paul Barberá porque vamos a charlar un poquito la gente de la sociedad rural de Hernando y la mesa de enlace la gente con Inagro también, bueno todos trabajando porque en el marco de la fiesta nacional del maní va a estar Pablito Rossi el viernes y además de Rossi ese día también hay una asamblea bueno creo que por eso amerita charlar un poquito con ellos ¿Cómo le va? Arrancamos con el amigo Paul ¿Cómo anda Paul? ¿Bien? Muy buenos días, muchas gracias por estar participando aquí y bueno sí, la verdad es invitar a toda la ciudadanía a participar de la charla de Pablo Rossi que va a estar dando en el cine premier a las 20 y 30 hay mucha gente que nos pregunta por ahí si hay invitaciones, si tienen que retirar digamos algo para participar y es libre y gratuito, o sea todo el mundo puede participar y todo el mundo puede asistir a la charla de Pablo Rossi bien, por orden de llegada dice Marcos, ¿cómo te va Marcos? Buen día hola Mateo, buen día, sí, aclararle a la gente porque por ahí tiene esa duda la ubicación va a ser por orden de llegada en el cine claro, en el cine no hay reserva para nada de cualquier manera el cine a donde te sentés ves y escuchás bien por eso mismo lo elegimos claro, claro bueno, ese día digamos, ustedes también participan junto con la sociedad rural la llegada de Pablo Rossi que apunta a una invitación masiva a público en general sí, la mesa de enlaces local estuvo la feliz idea de traerlo a Pablo Rossi es como un condimento más Mateo, hay gente que puede estar de acuerdo con el pensamiento de Rossi lo que nosotros queremos es que la gente vaya y escuche e irnos formando una idea de todo lo que se viene y bueno, la ciudadanía en general nosotros sinceramente lo hacemos para la ciudadanía en general y nos alegra mucho de que la fiesta de la ciudad de Manil lo haya hecho en el marco de la fiesta porque nos pareció interesante esa posibilidad y bueno, la invitación es para toda la gente que esté deseosa de escuchar una opinión que te puede gustar o no pero que es linda tenerla el panorama que pueda traer Pablo es un poco el panorama que ya se está viendo el que ya se conoce, ¿no? que no es muy favorable, obviamente, para el sector agropecuario ellos tienen la información que uno no la maneja tienen información a nivel regional, mundial y nacional que uno no la maneja y siempre es bueno ir formando nuestra propia idea con los conceptos que nos pueda dar Pablo Rossi y otro en este momento es Pablo Rossi y seguramente la gente va a ir y le va a escuchar con atención porque es una personalidad, entre el periodismo argentino es una personalidad seguro Paul, con respecto a ese mismo día la sociedad rural también ha decidido hacer la asamblea, ¿no? ustedes que hacen elección de autoridades, ¿cómo es el tema? no, no, en realidad participa la mesa de enlace, como dijo Marco, o sea, van a venir los tres presidentes provinciales de la mesa de enlace, va a estar Marco por Coninagro, va a estar José Manuel Calvet por Cartes y va a estar Agustín Piscicini por Federación Agraria entonces la idea a las seis de la tarde, tratar de los productores ser puntuales, por supuesto ir a la sociedad rural, y ahí vamos a debatir un poco los temas que nos están preocupando los productores hoy y uno de esos temas, puntualmente, es el impuesto inmobiliario rural que, bueno, Marco estuvo participando en la reunión con el gobernador y, bueno, escuchar un poco a ellos y llevarle la inquietud a ellos ya que van a estar aquí los productores, aprovecharlos y debatir un poco ideas, intercambiar un poco conceptos de la problemática del sector europeuario ¿y esta reunión dónde se hace? ¿también en el cine? se va a hacer en la sociedad rural a las seis de la tarde así que, bueno, esperamos que sean puntuales porque tanto Marco como los otros dos presidentes van a estar con Pablo Rossi en el programa el observador que lo va a hacer desde aquí desde Hernando bien, Pablo perdón, Marcos digo, también siempre es importante recordarle a la gente de que estas charlas son muy orientativas estas charlas son, como dice un popular canal abren la mente totalmente, es lo que se busca nosotros lo que buscamos es darle a la gente posibilidad de escuchar a alguien distinto alguien que tiene un concepto muy bien marcado y, bueno, que objetivamente te puede dar ideas de apertura de mente como vos lo dices nosotros simplemente no queremos hacer una tendencia hacia ningún lado simplemente es que la gente tenga posibilidad de ir escuchando esta vez será esto otra vez será otra cosa pero la mesa de enlace local ha querido mantenerse involucrada con la sociedad y que mejor que hacerlo en el marco de la fiesta nacional del Mani ¿no es cierto? claro hay un tema que aprovechando que vos estás aquí Marcos el otro día se trató el tema del impuesto inmobiliario he visto mucha gente preocupada mucha gente con algunas dudas ¿cómo es este tema del impuesto inmobiliario rural? nosotros tuvimos una reunión con el Ministro de Agricultura y con el Ministro de Finanza Julián López y Ángel Mario Lectores esto fue esta semana el lunes y, bueno la idea era escucharlo a ellos cuál era la postura del gobierno el gobierno nos manifestó a la mesa de enlace provincial que quiere hacer un ajuste inmobiliario perdón un ajuste inmobiliario bien digo inflacionario y, bueno nosotros le manifestamos que el sector europeo acuario está viviendo una situación muy difícil que la caída de los precios internacionales ha complicado tremendamente la cuestión acá en la Argentina la presión fiscal se torna inaceptable y el campo ya no resiste más ningún aumento de ninguna clase bueno ellos dicen que es imposible no hacer un ajuste inflacionario nos hablaron de la inflación de San Luis 44% o la del Congreso 40% a nosotros nos pareció una barbaridad nos dijeron que que no se sabe si lo van a hacer sobre la licuota o si lo van a hacer sobre la base imponible si lo hacen sobre la base imponible eso nos haría pagar más bienes personales a nivel nacional y eso no es coparticipable es todo un combo acá que hace que el productor europeo tenga que pagar más plata en un momento muy difícil entonces nosotros no solo que nos opusimos al aumento sino que rechazamos la idea pero bueno el gobierno provincial tiene la facultad para hacerlo no nos va a preguntar a nosotros si necesita el plato seguramente lo va a hacer y nosotros lo que le manifestamos es que desgraciadamente no va a recaudar más va a recaudar menos porque el productor europeuario a la hora de de hacer una cuando llegue el momento de recolectar la cosecha y ver lo que tiene y lo que debe va a pagar principalmente los compromisos que tuvo de deuda para sembrar toda esta cosecha los bancos los comercios y últimamente va a quedar el gastado entonces lejos de recaudar más va a recaudar menos si hacen un ajuste tan severo ahora ¿cuánto tiempo hacía que no se aumentaba el impuesto inmobiliario? se viene aumentando todos los años el impuesto inmobiliario nosotros yo en el caso personal mío en los últimos 3 años me aumentó un 200% el impuesto inmobiliario no es que no es que estaba olvidado el aumento lo que pasa es que la gente el ciudadano común toma eso de que la evaluación fiscal de los campos está muy baja y bueno piensa que porque la evaluación está baja el productor paga poco pero en realidad lo que ha hecho la provincia es dejar el primer tramo donde se toma la evaluación fiscal bajo pero ha creado tasas como la de los gasoductos y otros ítems que no recuerdo en este momento que hacen que el impuesto inmobiliario ha aumentado del 2002 a esta parte un 1000% entonces voy a decir el productor no paga poco acá en la zona está arriba el quintal de soja el valor del impuesto inmobiliario y un 35% un 40% más lo lleva 140-150 kilos de soja en esta zona ni hablar León y Marcos Juárez todas aquellas zonas entonces realmente se torna en un momento difícil como el que vivimos el productor tiene problemas para vender el maíz para vender el sorgo ha caído la rentabilidad y bueno por supuesto que lo rechazamos bueno les agradezco mucho que hayan venido reiteramos la invitación para Pablo Rossi entonces que es uno de los temas centrales de la invitación este viernes en Cine Premier exactamente o sea 18 horas en la rural una asamblea de productores con los que haya con la mesa de enlace para tratar estos temas que estábamos hablando recién de 19 a 20 horas Pablo Rossi va a estar haciendo el observador desde Hernando donde ha cedido gentilmente a hacer una nota la mesa de enlace provincial y luego 20 y 30 en Cine Premier con toda la ciudadanía de Hernando gracias gracias por venir gracias a usted muchas gracias Mateo Mateo CC por Antarctica Films Argentina